... Venimos a invitar a la comunidad de San Rafael a participar del tercer congreso sobre seguridad, narcotráfico y adicciones, que se realizará el día viernes 31 de agosto en el Centro de Congreso y Exposiciones Alfredo Bufano, en San Rafael. La idea de este año ha sido dedicarle un apartado especial a la temática de adicciones, es por esto que no solamente vamos a tener el congreso el día viernes 31, sino también el sábado 1 de septiembre. Las temáticas que se van a abordar son narcotráfico, seguridad y adicciones. Vamos a tener una conferencia magistral del doctor Jorge Corrado, quien ha hablado de estos temas tanto en nuestro país como también en otros lugares del mundo, acerca de las redes del narcotráfico para conocer cuál es la situación del narcotráfico en el mundo y también puntualmente en nuestro país. También vamos a ver la parte de la justicia, qué rol juega la justicia en la lucha contra el narcotráfico. Así que en este sentido va a estar el defensor federal Ramiro Dillon. También vamos a tener al doctor Max Perkin, que va a hablar sobre algunas experiencias que él ha tenido, tanto como secretario de Seguridad de un municipio, como el cargo que está desempeñando ahora en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. El sábado ya pasamos a la parte de adicciones. Vamos a tener a la doctora Diana Gómez, la cual nos va a hablar acerca de los efectos que produce en el cerebro las drogas. Esto principalmente es para que uno vaya familiarizándose con cuáles son las posibles consecuencias que producen las drogas en la persona que consume. También vamos a hablar sobre la prevención de las adicciones en las escuelas. Esta va a ser una experiencia que va a contar el técnico Rogelio Guerrero, quien ya lleva trabajando 10 años en Alvear con el tema de la prevención de adicciones. Y por último vamos a tener también, contar un poco una parte de lo que se hace en San Rafael, no es todo lo que se hace en San Rafael en cuanto a la lucha contra las adicciones, pero es una experiencia linda que es la del padre Ramón Saso en la casa Seferino Namuncura. La entrada en general es libre y gratuita, si alguno desea algún certificado tiene un costo de 300 pesos para aquellos que son profesionales, 250 para aquellos que son estudiantes y aquellos que quieren hacer la preinscripción al mailvaloresifamilia.sr.gmail.com se les cobrará solamente 200 pesos.